Pánico causó una explosión en Ovarrio. Hay más de 20 heridos y daños en 5 edificios. Telemetro Reporta llegó a Darién y conversó con migrantes que narraron la odisea y el horror que vivieron por días en la selva del Darién. Más de 80 mil vehículos podrían desplazarse al interior por fiestas patrias. Habrá inversión de carriles. Se puso en marcha la operación Desfiles Patrios. Más de 10 mil uniformados fueron desplegados en todo el país. En el olvido, residentes de San Miguelito temen quedarse sin puentes, calles y viviendas, producto de las lluvias y derrumbes.